Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video tutorial en el que os voy a enseñar cómo funciona la aplicación de Crypto.com dentro de vuestro teléfono móvil, en este caso, tanto para Android como para iOS, porque es exactamente igual. Así que vamos a aprender todas sus funcionalidades, vamos a aprender a utilizarla desde cero. Pero antes de comenzar, decirte que te he dejado un enlace de referidos en el primer comentario del video, donde puedes ganar hasta veinticinco dólares si te creas una cuenta nueva y haces de la criptomoneda de Crypto.com, que en este caso se llama CRO, o C-R-O, tienes que hacer un stake desde esta cuenta que te acabas de abrir y solicitar una tarjeta de Crypto.com, que básicamente no te lleva apenas unos minutos. En este video tutorial te voy a enseñar cómo hacerlo, así que no te preocupes de nada de eso. Como te digo, si al final te ha convencido, pues utiliza el enlace que te he dejado en el primer comentario y podrás ganar hasta veinticinco dólares. Decirte también que si te sale alguna duda a lo largo del video, la puedes dejar en los comentarios o contactarnos tanto en Twitter como en Instagram en arroba doctor barra baja cripto y griega de YouTube o interactuar con la comunidad preguntando dudas de cualquier tipo, obviamente relacionada con los videos y que se puedan contestar, no me vengas a preguntar dudas sobre la NASA, sobre las galaxias, porque no voy a saber contestártelas. Dicho esto, vamos con la intro a toda leche, que comenzamos. Bien, tigres, pues ya estamos en el dispositivo móvil y como mi fondo de pantalla te sugiere, lo primero que tienes que hacer es suscribirte al canal inmediatamente. Nada, es broma, lo que tenemos que hacer es descargarnos la aplicación, en este caso yo ya la tengo descargada, así que hacemos scroll down, vamos a poner cripto punto com, que la tengo descargada, lo que pasa es que tengo tantas aplicaciones que me cuesta encontrarla y accedemos a ella. Te recuerdo que hice un video tutorial en el ordenador y si te interesa verlo te lo voy a dejar arriba en las tarjetas para que le eches un vistazo. Una vez entramos nos dice introduciendo misiones, prueba las funciones de la aplicación, cripto punto com, yo tenga diamantes como recompensa. No lo vamos a explorar ahora, vamos a cerrarlo y aquí vamos a ir a través de la aplicación para ver absolutamente todas las características, todo el menú, y todos los apartados que ésta nos ofrece. En este caso, estamos en la parte de inicio, y vamos a empezar de arriba a abajo, ya que arriba nos aparecen tres opciones, como estamos viendo. La primera opción son como unos globos o un chat, básicamente, donde nosotros podremos hacer preguntas o buscar artículos relacionados, o directamente contactar con el soporte, ahí nos lo pone, enviar un mensaje al soporte, y en menos de diez minutos, recibirás una respuesta. Mi consejo es que si tú no recibes una respuesta en español, escribe en inglés, aunque existe un servicio en español, puedes escribir también en inglés, y la respuesta será más rápida. Ese es mi consejo personal, en caso de que tengas alguna duda, y te la tengan que resolver. Luego, en la parte de pay, iremos a la parte de tarjetas, airtime, escanear y enviar, donde básicamente podremos pagar con nuestra cuenta de cripto punto com. Podremos enviar criptomonedas a tus amigos, ¿vale? Aquí nos ponen gana veinticinco dólares por cada nuevo amigo que refieras, y podemos recargar con criptomonedas, recarga tu teléfono de prepago con criptomonedas y gana recompensas. Podemos hacer también tarjetas regalo, como estamos viendo aquí, con un reembolso del diez por ciento, ¿vale? Tiene asociación con Amazon, como estamos viendo. También podremos hacer airtime, que básicamente sirve para recargar tu teléfono en formato de prepago, de hecho, nos lo pone ahí, recargue sus teléfonos de prepago con criptomonedas y gane pay rewards, es decir, que te van a dar recompensas en formato criptomonedas, y puedes hacer recargo, por ejemplo, si le damos a recargar el teléfono móvil, aquí mismito, pues nos aparecerán las opciones para poder recargarlo, si Dios quiere. Aquí nos pone, según la compañía, pone Orange Spain, pero puedes hacerlo con otras, y tú es que tienes otra, por ejemplo, Levara, que en España tampoco es tan común, pero por ejemplo, aparece Movistar, aparece Simio, aparece Vodafone, aparece Twenti, aparecen varias compañías con las que tú podrás hacer básicamente prepago, el número de teléfono tiene que ser el asociado a la cuenta, y me aparece arriba, lo que pasa es que está censurado por privacidad, evidentemente, pero es importante que sepáis que podremos realizar pagos a estas empresas, ¿vale? Luego pone, haga recargas a sus amigos, básicamente aquí nosotros podremos enviar dinero, recargar mobile airtime, que nos lo pone ahí, a otros amigos, y tenemos que tener su número de teléfono. Aquí, si volvemos para atrás, luego podemos ir a escanear, y dice que bueno, que puede acceder a la cámara, así que vamos a acceder. Ya de paso, ves mi dedito, le vas a suscribir, le vas a dar un súper like, y básicamente sirve para escanear un código QR, y que luego tú puedas realizar un pago a una persona. Aquí en la parte de enviar, también lo puedes hacer de otra manera, tienes que permitir el acceso a los contactos, y básicamente la idea es como hacer un me parece muy interesante lo de Crypto.com Pay. Luego arriba, en la parte de ajustes, es donde nosotros podremos cambiar todo lo relacionado con nuestra cuenta, desde el nombre, teléfono, correo electrónico, por eso, si nosotros hacemos clic ahí, veremos los datos, y podremos cambiarlos. En este caso no voy a cambiar ninguno, porque obviamente son datos actualizados, pero que lo sepáis que podemos cambiarlo. También podemos cambiar la divisa de pago, el idioma, que en este caso son en euro, y en español, luego en pay string, aquí nos dice que básicamente podemos registrar un pay string único vinculado con la dirección de la wallet, podemos aceptar criptos de otras wallets compatibles, con tan solo compartir el pay string, y podemos enviar a otras wallets con pay string registradas. Básicamente lo que hace es facilitar el envío, pero en este caso a mí no me parece todavía muy interesante, y es algo en lo que, si os interesa, podemos profundizar más en futuros tutoriales, así que dejadlo en los comentarios, si de verdad os interesa. En ajustes de personalización, podemos habilitar los accesos directos, y la página de inicio también podemos personalizarla. En este caso, mi página de inicio, que yo quiero que sea la que aparezca por defecto, donde aparecían los activos, también podemos cambiarlo a carteras, para que cuando nosotros abramos la aplicación y nos vayamos a la parte de inicio, pues nos aparezca nuestra cartera. Los accesos directos los tengo habilitados, así que volvemos para atrás, y en el pay, ponen moneda de reembolso, bueno, pues en este caso, por defecto, aparece USDC. Si a ti te interesa recibir otra, pues puedes poner otra, ¿vale? O sea, que estos son todo el tema de rewards, o todo el tema de que a ti te estén pagando dinero, o cuando recargues, pues se te estará recargando con USDC, ¿vale? Esto me parece interesante saberlo y tenerlo en cuenta. Luego, con temas de seguridad, yo tengo activado el Face ID, el Touch ID, en este caso el Face ID, porque estoy grabándolo desde un iPhone. También podremos cambiar el código de acceso, la autentificación de dos factores, que en este caso, lo hice en el video tutorial del ordenador, así que te recomiendo echarle un vistazo. Y en el código antifixing, pues yo tengo la palabra suscríbete, así que bueno, tú puedes poner la que tú quieras, y básicamente es para diferenciar correos de los que no lo son. También puedes configurar las notificaciones, ¿vale? Los permisos, también los puedes configurar. Puedes contactar con el soporte, como hemos visto antes, también puedes acceder aquí, y luego puedes ver abajo las tarifas y los límites de la página. Si, por ejemplo, accedemos a las tarifas y los límites, pues puedes ver todas las comisiones, y esto es algo que me gusta mucho, que son muy transparentes con el tema de las comisiones. Dentro de esta plataforma, puedes acceder a todas ellas. Por ejemplo, si quieres saber las comisiones de depositar criptomonedas, de depositar fiat, que me parece muy interesante, pues te llevará a la aplicación, y te pondrá, obviamente, las comisiones relacionadas con esto. Bueno, visto esto, vamos a volver para atrás, vamos a cerrar esta aplicación, y vamos a volver a la parte de Crypto.com, que estaba por aquí. Y una vez hemos vuelto también, que sabéis que podemos cerrar la sesión, no lo voy a hacer porque obviamente estamos con un tutorial, pero visto esto, ya hemos dado un vistazo a la parte del menú de arriba, donde hemos accedido al chat con el soporte, hemos accedido a Crypto.com Pay, y a la parte de nuestro perfil. Luego, en la parte del menú de abajo, encontramos la parte de inicio, que es lo que os comentaba antes. Esto es lo que me sale a mí por defecto, básicamente, nos aparece el saldo total, que nos pone que tenemos noventa y tres coma cuarenta y ocho euros, cero por ciento, cero euros, y ahora os explicaré por qué. Aquí nos aparecen los favoritos, lo cual lo podremos configurar más adelante, pero que sepáis que, bueno, yo me puse de favoritos BNB y CRO, o Cronos, que es la criptomoneda de Crypto.com, para que me aparezcan ahí. Luego veremos los top ganadores, ¿vale? Donde podremos también configurar alertas, donde nos aparece la campanita, y luego también, si bajamos, vemos que podemos hacer transferencia bancaria en USDC, podemos hacer misiones, supercharger, y todo tipo de noticias. Básicamente, aquí te van a meter noticias cripto, donde tú vas a poder ver, vas a poder leer, vas a poder analizar, etcétera. También nos aparece un pop-up ahí abajo donde nos pone recomiéndanos y recibe veinticinco USD, que básicamente es la recompensa que tú tienes cuando refieres a alguien. Básicamente, cuando yo me creé la cuenta, me la creé y supuestamente recibí veinticinco USD, que te lo van a dar en CRO. Por eso me pone a mí noventa y tres coma cuarenta y siete, lo que pasa es que este criptoactivo se ha valorado tanto desde que yo me hice la cuenta, que esos veinticinco USD se han convertido en noventa y tres coma cuarenta y siete euros. Esto es interesante, y ahora te estarás preguntando por qué pone cero por ciento abajo. Bueno, básicamente es que cuando tú recomiendas a alguien, te vas obviamente a las condiciones, y te dice cuando su amigo hace stake por una tarjeta rubí o superior, ambos obtienen veinticinco USD. Básicamente, lo que está pasando es que yo no hice stake, ni solicité una tarjeta rubí o superior. Y por eso, ese dinero que supuestamente me debería de ser ingresado, se ha quedado bloqueado, y no me lo pueden ingresar hasta que yo haga ese staking con la tarjeta rubí, o solicite la tarjeta rubí. Por eso, si me voy a la parte de carteras, veremos que la criptowallet aparece noventa y cinco cincuenta y dos, cero por ciento, y si hago clic, aparecen ahí los cronos, ¿vale? Si nosotros hacemos clic en los cronos, veremos que este es el precio de cronos, ¿vale? Pero abajo nos pone que está es decir, que está bloqueado, y entonces, no podremos acceder a ello todavía. Ahí nos pone que podremos desbloquearlo, siguiendo esas condiciones de ahí abajo. Ahí nos pone que es el bonus, o sea, el bonus de que tú te has creado una cuenta, pero bueno, es importante que lo sepáis para que no os preocupéis. Obviamente, hemos ido muy rápido ahora mismo, pero quiere volver a la parte de carteras. Cuando nosotros vamos a la parte de carteras en el menú inferior, ya que hemos dejado de lado la parte de inicio, nos aparece lo siguiente. Aquí nosotros vamos a ver nuestro capital en nuestra wallet. Vemos la criptowallet, en el exchange, y el criptoearn. En el criptoearn veremos básicamente nuestras criptomonedas que nos estén dando una rentabilidad en productos como puede ser el staking, ahorros flexibles, etcétera. Si te interesa saber más sobre esto, te voy a dejar un video tutorial arriba en las tarjetas. Lo cual me parece interesante entender los productos donde nosotros podremos invertir nuestras criptomonedas y sacarle una rentabilidad. En la criptowallet aparecerán todas. En este caso yo, como no tengo ninguna, solo me aparece la que está pendiente, que es la de Kronos. Y luego, en la fiat wallet, te aparecerá tu dinero fiat, ¿vale? Básicamente, te aparecerá tu dinero que hayas ingresado desde la cuenta bancaria, ¿vale? Voy a cerrar esto de aquí, pero que sepáis que tú, cuando haces clic en la fiat wallet, nos pone que tenemos cero euros, y si le damos a euros, podemos comprar criptodivisas, vender criptodivisas, o transferir. En este caso, si tú, por ejemplo, quieres configurar una nueva divisa, porque estás en Estados Unidos, o estás en Checoslovaquia, pues que sepas que puedes hacerlo perfectamente. Obviamente, opciones de moneda es esta, porque mi número es español, reconoce que es el euro, así que no hay ningún problema. Luego dice, transferencia bancaria USDC, depósito USD, permitir ahora. Bueno, pues, lo vamos a permitir, configurar depósitos bancarios en USDC. Vamos al siguiente, y aquí, lo que nosotros vamos a hacer, dice, añada su cuenta bancaria, configure depósitos en la cuenta bancaria. Aquí nos pone el máximo diario, máximo mensual, mínimo, que son cien USDC, y le vamos a dar a añadir cuenta bancaria ahora. Es decir, que tú ahora mismo ya podrías ingresar tu cuenta bancaria, y cuando hagas el depósito, si te ingresarían a ti USDC. En este caso, como no quiero abarcar mucho de vuestro tiempo, no voy a hacer el depósito a continuación, sino que voy a dedicar un vídeo concreto para que lo veáis muy en detalle, y que os dejaré también por aquí arriba en las tarjetas, para que aprendáis cómo hacerlo. Lo que quiero hacer ahora, básicamente, es ir paso por paso, viendo toda la aplicación, y que vosotros lo entendáis junto conmigo. Luego, en la Fiat Wallet, aquí arriba, nos aparece un relojito, donde podremos ver la historia de las transacciones, y luego también podremos ver, en la parte de preguntas, pues, dudas relacionadas con esto, o información adicional que nos proporciona la página de Crypto.com. Si volvemos para atrás, pues, veremos básicamente lo mismo para las diferentes wallets. Vamos a ver, Change, Crypto Earn, Fiat Wallet, etcétera. Lo importante, y lo que tenemos que saber nosotros, es que cada wallet tiene una función. La Fiat Wallet, como hemos comentado, es dinero fiat, como puede ser el dólar, como puede ser la libra esterlina, como puede ser el euro. En Crypto Earn, encontraremos nosotros nuestras criptomonedas que estén invertidas. En Exchange, encontraremos las criptomonedas que estén disponibles para ser comerciadas en el mercado spot. Y en Crypto Wallet, es básicamente como nuestra billetera de almacenaje, donde nosotros tenemos ahí nuestras criptomonedas. Por eso sí, hacemos clic en Exchange, básicamente, veremos todas las criptomonedas y el valor total de estas. Luego, volviendo para atrás, y ya podremos ir a la parte de en medio. También podemos recibir la tarjeta Visa Crypto punto com, y recibir un reembolso de hasta ocho por ciento. Esto es un poco engañoso, y lo vamos a ver también en otro video tutorial, ya que las tarjetas de Crypto punto com, la verdad que son muy interesantes, y yo que os recomiendo que os miréis ese video que os voy a hacer también en el futuro, porque lo vamos a comparar con la tarjeta de Binance, la cual también me parece muy interesante. Luego, haciendo clic en el botón de en medio, que nos aparece el logotipo de Crypto punto com, entraremos en la parte de operar, bueno, es básicamente como un panel de control, donde podremos operar con la Crypto Wallet, podemos realizar un seguimiento, podemos entrar a la Fiat Wallet, realizar compras recurrentes y programadas, lo cual también es interesante, podremos gastar desde Crypto punto com, y luego podremos ver el en la parte de finanzas, es básicamente como un panel de control, donde abajo también nos da la opción de comprar, si lo estáis viendo, vamos a hacer clic sobre comprar, y vamos a darle directamente, aquí nosotros entraremos en la parte del mercado, dice, ¿qué criptomoneda quieres comprar? Bueno, pues vamos a suponer que queremos comprar Bitcoin, ¿vale? Y aquí nos dice los métodos que podemos utilizar, dice, compra recurrente disponible, podremos programarlas, le damos al botón del reloj y del más, y aquí nos pone básicamente el intercambio de precio, tarjeta de crédito, podemos hacerlo también por la Crypto Wallet, que en este caso yo no tengo nada, y en la Fiat Wallet, pues tampoco tengo nada, esto es importante, ¿vale? Nos pone saldo insuficiente, como estáis viendo. Por tarjeta de crédito, si tú le das, pues añadirías una tarjeta de crédito o de débito para poder realizar este pago, pero siempre os recomiendo que veáis las comisiones que os están cobrando, os voy a dejar también un link en el primer comentario para ver las comisiones que os están cobrando. Y si tú quieres realizar una compra recurrente, le das al relojito, pone ahí cuánto quieres comprar, cada cuánto a tiempo, y te lo extraerán de la tarjeta o de la wallet que tú hayas seleccionado. Si tú pones, por ejemplo, compra recurrente desde tu tarjeta de crédito de una cantidad determinada, esa compra se va a realizar con la recurrencia que tú hayas solicitado en ese menú que hemos visto anteriormente. Si le damos para atrás, puedes elegir otro token, otra criptomoneda, etcétera. Vamos a volver a darle al botón de cripto punto com y que sepáis que bueno, aquí en la parte de cripto wallet podremos entrar y podremos y podremos gestionar lo mismo que hemos visto antes en la cripto wallet, podremos comprar, vender, pay, transferir, y si por ejemplo, le damos a transferir, nos da la opción de depositar, de retirar, y si queremos retirar criptomonedas, podemos retirarlo a otros usuarios, a cripto punto com exchange, al cripto punto com defi wallet, etcétera. Si por ejemplo, le damos a cripto punto com exchange, no solo estaríamos enviando a la wallet para poder realizar intercambios en el mercado spot. Vamos a darle para atrás, como yo no tengo todavía absolutamente ninguna, que sepáis que luego podemos ir a la parte de seguimiento y ver cómo ha variado el valor de las criptomonedas en función del tiempo. Aquí puedes categorizarlo según favoritos o no favoritos. Como veis, yo tengo favoritos BNB y Cronos, pero si tú, por ejemplo, quieres poner como favorito otra Bitcoin, vámonos a Bitcoin, por ejemplo, nos aparece aquí el gráfico con el precio, con la temporalidad en cuestión, y nos aparece una estrellita arriba, donde nosotros podremos darle, y nos aparecerá como favorito. También puedes ir a la campanita y activar las notificaciones que nos lo pone ahí. Son básicamente unas alertas que cuando superan un precio determinado, pues te van a dar un aviso para que tú estés al tanto, o puedas realizar compras o ventas cuando a ti te apetezca, ¿vale? Voy a volver a mostrar, y le podrías dar a comprar BTC, y entraríamos en el mismo menú que hemos visto anteriormente. Luego, si vamos para atrás, podríamos ver otros tokens, ya me aparece el Bitcoin como favorito, como estáis viendo ahí mismito, y luego si le damos al sol de arriba, pues me cambiará a modo blanco, en este caso a mí me gusta más el modo oscuro, que es lo que estábamos viendo antes, y luego pues podríamos gestionar las alertas, como hemos visto, y veríamos todas las criptomonedas que están disponibles en Crypto.com, que precisamente no son pocas. Luego, la parte de tarjeta, que es la última opción que encontramos a la derecha, encontramos todas las opciones que nos da la plataforma de Crypto.com. Obviamente, cada tarjeta tiene a asociado un reembolso, y esto básicamente es, se define como un cashback, que tú cada vez que pagas con esta tarjeta, pues te van a dar un reembolso. Por ejemplo, un dos por ciento de reembolso de la tarjeta cuando utilices la Rubí Steel, privilegios, y un cien por cien de reembolso cuando utilices Spotify, ¿vale? Aquí nos lo pone hasta catorce dólares cada mes, lo cual también me parece interesante. Si, por ejemplo, nos vamos a la Hade Royal, pues encontramos este reembolso, y un cien por cien para Netflix, y para Spotify, y si te vas a la siguiente, pues ya en Prime, y luego ya sería Prime, doce por ciento de estoico, la obsidiana, en fin, ya serían muchos mayores beneficios. ¿Y qué condiciones tiene cada una? Bueno, pues ya sería cuestión de verlo. Pone que, por ejemplo, no hay cargo, ni de tarifa mensual, ni de cuota anual, pero se requiere la compra de tokens cerreo, y para ello, te dice que tienes que tener comprado trescientos cincuenta mil euros en cerreo, y mantenerlos durante ciento ochenta días para recibir esta tarjeta. Son condiciones que obviamente son difíciles de cumplir, y por eso, cuando a ti te decían que para referidos necesitabas la tarjeta Rubí Steel, haces scroll down hacia abajo, y te dice que básicamente no hay ningún requisito, así como tal, te dice moneda base, euro, libra esterlina, ¿vale? Es básicamente te está diciendo que solo puedes operar en esas zonas, y te dice, este es el límite mensual, el límite mensual de retiros en cajeros automáticos, para tarifas interbancarias, en fin, cada tarjeta tiene unas condiciones que son importantes conocer, básicamente, porque es la que tú vas a solicitar, y son condiciones que tienes que cumplir para poder utilizarla en la vida real. Pues, hasta aquí ha llegado el vídeo, tigres, dale un súper like, me hacéis otro vídeo para vender cosas nuevas dentro del mundo de las criptomonedas, o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que me haya servido, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Que vaya bien!